buen día amigos estamos en otro vídeo para el canal pablo fishing game hoy estamos muy río bajo muy río bajo miren qué hermoso estoy más o menos a unos podría decir cuatro kilómetros de la casa y a más o menos dos kilómetros del punto donde estuve pescando las bogas río bajo muy en los límites de lo que es el country estoy acá en la salida de lo que es la la antigua cascada de la rosera esto era una seguía el peñasco está así para allá y caía como una cascada y fíjense que las grandes crecidas hicieron que se convirtiera esto en un cañaveral esto un pesquero espectacular cuando el agua crece pero bueno antiguamente hace unos meses no dejaban pasar acá y ahora como bueno la dueña se fue y demás están un poquito más sueltos porque este lugar está en venta o no sé qué van a hacer porque el dueño del country murió no sé qué va a pasar así que este lugar es muy profundo corre muy fuerte hay piedras muchos obstáculos abajo que hace que haya muchos alimentos y ya comencé a pescar estoy pescando allá tiré uno con anzuelo grande con un filé grande de sábalo acá estoy con un poco de masa y bueno voy a tener el vino con un a reforzar un poco los equipos porque este lugar es muy profundo corre muy fuerte así que vamos a ver qué pasa este es el lugar que les decía a los muchachos la barra pescadora el otro día un gran canal como la barra pescadora le decía que en un lugar excelente para castear con mosca con señuelos con cucharas grandes porque acá es profundísimo que los barcos pasan por cerquita fíjense allá se ve una la boya a ver si se me y bueno por ahí se ve la boya de referencia de los barcos no sé por qué se me ahí está como que se me empañó la cámara así que bueno le voy mostrando lo que va sucediendo hoy en la pesca un día fantástico de mucho calor voy a estar pescando más o menos unas dos horas y media y después voy a regresar sortiendo todos los obstáculos y dios quiera que no me encuentre con algunos vídeos caminando y arrastrándose por ahí así que le voy mostrando gente lo que va saliendo bueno gente acá tiene una línea de mano con coso y ya tenemos pique tenemos pique para eso si está lleno de boguitas vamos a vamos a revisar creo que tengo uno enganchado vamos a revisar bueno gente hace un buen rato ya debo estar hace una hora pescando y no tuve un toque de nada perdí parece aparece a propósito cuando armó lineadas con nylon así encontrado en el piso con piedra no atraco nada esto me digo bueno voy a armar una línea boguita de estas compradas que son prolijitas y para tirar el primer tiro que hago corto enganché en un palo una piedra no sé toda la sal así que bueno estoy ahora el refugio de lo que queda este árbol me quedan muy pocas sombras ya en un rato el sol me va a empezar a castigar feo y se está desmoronando todo qué susto que me pegué así que bueno estoy viendo a ver si saco alguna mojarra algo hasta ahora nada unos toquecitos lo mismo que ayer había estuve pescando en el arenal y no tuve un solo pique pero nada 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 en toda la mañana está creciendo muy fuerte yo supongo que es por eso tengo mucha carnada de todo tipo y aún así con nada de eso que es con lo que vengo y pesco siempre no 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 está saliendo no no estuve sacando nada y encima para peor ahora de a poco ya se va haciendo cada vez más engorroso está haciéndose a poco la luna llena así que en fin vamos a ir probando igual a la esperanza nunca se pierde alguno voy a tener que sacar porque este lugar es especial acá es profundo tiene piedras corre fuerte hay carnada en el agua yo tuve tratado de sacar una mujer ahora voy a seguir probando pero la mujer anda muy en el fondo le tiras así con el mujer arriba y no agarra tienes que tirar con un plomito abajo o algo por el estilo como para probar agarrar algo así que voy a seguir probando a ver si tenemos suerte si sale algo les muestro y si no subir estos cortitos a instagram donde también voy pasando más o menos los acontecimientos del día al día bueno gente estaba en la otra punta haciendo un pescando mojarra y luego me pega la chicharrasa en el ril y se fue y este otro el árbol me lo tiró toca y está está bonito hasta luego devolver porque es chiquita vamos a dedicarle la devolución a todos los seguidores del canal que me hacen el aguante y a a la gente a la familia de la barra pescadoras chau bueno ya me estoy entusiasmando un poco algo algo está saliendo saqué una línea como 20 metros de nylon del 100 ahí abajo se ve como uno cortó feo le llevó la alineada un pescado o algo es larguísima la línea de que saqué bueno tengo otro pique más vamos a carlos este está con hígado bueno acá está la que me estaba jalando la caña le puse un pequeño solo en tandem ahí con hígado y lo apete todo con hilo elástico así que ahora lo vamos lo vamos a devolver jorjito de la barra pescadora este va para vos ahora la devolvemos te lo digo a vos vamos a sacarle el anzuelito rápido presionamos dale quedate un poquito no te voy a hacer daño te voy a devolver ahí está no la dejo no la dejo para carnaval porque tengo mucha carnaval y aparte el sábado el sábado superior para ahí está se fue muy bien bueno muchachos me estoy yendo 11 y media de la mañana tengo tengo un camino largo para regresar ahora sorteando piedras barrancas desmoronamiento más o menos tengo un camino feo tengo como dos kilómetros y después me queda un trecho de unas seis cuadras siete cuadras para caminar esta casa así que tengo que caminar la parte más fea todo por acá arriba tengo que ir mirando bien ahora está soplando por el como viento norte está haciendo calor y hay que ir con cuidado voy a tener que ir a paso a paso de caracol para llegar a casa pero bueno me vine y me arriesgé ahora sabiendo que el pique está más o menos igual acá abajo ya sé que no tengo que caminar tanto que la cosa más o menos está igual honestamente no varió mucho el pique de lo que es allá en la parte de la arena está más o menos igual yo pensé que como viniendo más río abajo menos gente y va a estar y va a estar mejor pero bueno está más o menos igual no hice mucha diferencia salvo esas dos tres boguitas y nada más muchos descarnadores toqué 23 doraditos con una cuchara chiquitita que tenía giratoria de esos que están minados los doraditos de esos y nada más así que bueno estuvo maravilloso el lugar acá este lugar rinde muchísimo yo he pescado muy bien un montón de veces pero bueno cuando el pescado no está no está está creciendo muy fuerte el río y se está desmoronando mucho la costa por ese motivo así que les mando un gran abrazo déjenme en el like como siempre comenten que ayudó muchísimo el algoritmo de youtube y nos vemos la próxima en otro vídeo que será pronto gracias por estar siempre por comentar y suscribirse hasta luego chau chau les dejo un pequeño panorama del río bueno tengo otro pique más vamos a sacarlo este está con hígado bueno gente estaba en la otra punta haciendo un pescando mojarra y veo que me pega la chicharrasa en el río y se fue y este otro el árbol me lo tiró todo acá y está esta boguita esta la vamos a devolver porque es chiquita vamos a dedicarle la devolución a los a todos los seguidores del canal que me hacen el aguante y a la gente a la familia de la barra pescadora chau bueno ya me estoy entusiasmando un poco algo algo está saliendo saqué una línea como 20 metros de nylon del 100 ahí abajo se ve que uno cortó feo le llevó la línea de un pescado o algo larguísima la línea de que saqué bueno acá está la que me estaba jalando la caña le puse un pequeño un solo en tandem ahí con hígado y lo até todo con hilo elástico así que ahora lo vamos lo vamos a devolver jorjito de la barra pescadora este va para vos ahora la devolvemos te lo dedico a vos vamos a sacarle el anzuelito rápido presionamos vale quédate un poquito no te voy a hacer daño te voy a devolver ahí está no la dejo no la dejo para carnada porque tengo mucha carnada y aparte el sábado el sábado superior para ahí está ahí está se fue muy bien no 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 no